Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la Scudery Alfa Tauri porque Scudery Alfa Tauri confirma al piloto japonés Yuki Tsunoda como corredor oficial para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el competidor japonés llega a la categoría reina al automovilismo mundial luego de terminar en el tercer puesto en su primer año en la Fórmula 2 y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno y por fin ya con la temporada terminada y a pocos días de que comience el próximo año 2021 Scudery Alfa Tauri, una de las escuadras que aún no había confirmado sus dos asientos para la siguiente temporada ha anunciado que el piloto japonés Yuki Tsunoda será su piloto titular para el año siguiente, bueno, luego de ganar el campeonato de Fórmula 4 japonesa en el año 1018 y de una más que discreta temporada durante 2019 en Fórmula 3 Red Bull recompensó a Yuki Tsunoda con una plaza en la categoría Fórmula 2 pero no todo quedó ahí ya que desde el conjunto de las bebidas energéticas prometieron que si conseguía acabar entre los cuatro primeros corredores en su primera temporada de Fórmula 2 algo que finalmente consiguió el tercer lugar, la clasificación general le darían la oportunidad de escalar a la Fórmula 1 para la temporada 2021 bueno, conjunto a todo eso y una vez cumplido los objetivos que le impusieron otro motivo de su llegada a la categoría reina del automovilismo mundial ha sido la japonesa Honda como sabemos de manera definitiva, el motorista japonés llevaba persiguiendo la llegada de un corredor japonés a la parrilla Fórmula 1 desde su regreso a la categoría en la temporada 2015 algo que finalmente consiguió con uno de sus protegidos de cara a su última temporada como proveedor de motores en la Fórmula 1 bueno, por su parte Tsunoda se mostró bastante contento de tener esta oportunidad y esto es lo que dijo como la mayoría de los pilotos de carreras mi objetivo siempre ha sido correr a la Fórmula 1 así que estoy muy contento quiero agradecer a la escudería Alfa Tauri, Red Bull y al Dr. Marco por brindarme esta oportunidad y por supuesto a todos los de Honda por todo su apoyo hasta ahora en mi carrera brindándome grandes oportunidades para competir en Europa bueno, y esto fue lo que dijo para finalizar este corredor nipón también debo agradecer a los equipos con los que he corrido para llegar a este punto particularmente a Carlin, con quien he aprendido mucho este año me doy cuenta de que llevaré las esperanzas de muchos aficionados japoneses de la Fórmula 1 el próximo año y también haré todo lo posible por ellos bueno, por su parte el director de la escudería Alfa Tauri, Franz Toss, también se mostró bastante seguro sobre su fichaje Red Bull ha estado siguiendo la carrera de Yuki durante un tiempo y estoy seguro de que será un gran activo para nuestro equipo al verlo en la Fórmula 2 este año, ha demostrado la combinación correcta de la agresividad de las carreras y el buen conocimiento técnico y esto fue lo que dijo para terminar el máximo director de escudería Alfa Tauri durante la prueba en Imola en noviembre cuando condujo nuestro coche 2018 sus tiempos de vuelta fueron muy conscientes en simulación de carrera progresó a lo largo del día y dio a nuestros ingenieros comentarios útiles su integración con los ingenieros de Honda ha sido perfecta lo que sin duda es una ayuda esta semana en Abu Dhabi también demostró ser un aprendiz rápido y que está preparado para la Fórmula 1 y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao